Buenas noches, regresamos, el sonido Nemesis, bienvenidos Bueno pues hoy queremos saludar a la gente que todavía nos acompaña y ya estamos de regreso, buenas noches Organización Nemesis, Fernando Grisuela Gracias a la familia, a la familia Venga el sonido Stonger, como siempre nuevamente lo volvimos a hacer de este lado El Stonger Nemesis, Nemesis Estadio Bueno pues ahora vienen las cumbias, ahora la gente que quiere bailar el estilo de Don Fer La organización Nemesis, hoy le damos un saludo a CED y a toda la gente que nos acompaña Agárrate a tu pareja y vámonos a bailar porque ahora sí vienen las cumbias, vienen las salsas Para la gente que nos acompaña, la otra vamos a poner unas salsas románticas Iniciamos con una cumbia de Guatemala y una de las santas versiones del bombo y maracas Vamos a bailarlo con sabor dándole la bienvenida al Periquito y al Discomóvil Ecuador Vamos a bailar Turno y participación estelar Don Fer esta noche Vamos a bailar Vámonos ahora El canalito tropical Ecuador Se llama Bombo y maracas Juan el Periquito La banda que ha venido a ver al Nemesis Ahora que vengan las marimbas Vengan las marimbas Para la chispita y su esposo esta noche Ya bailando Se llama Bombo y maracas Para mi canal de Richi Esta noche Para mi canal Beto Le damos un saludo Toda la familia Ruiz Toda la casa Ruiz Ándale Don Fer Bombo y maracas Ahí va Para donde toda la banda Ahorita los que emplacemos Hola que vengan las marimbas Una guatecumbia hoy Con Don Fer Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Andele monay Para el pelos que si baila Para el panqué y el panquecito Esa noche es desde Desde el rancho los paqués Tropical Ecuador Quedó mi carnal Échale Échale vampiro Me gustan las marimbas Me gustan las marimbas Venga las marimbas Toda la gente de la destrucción Esta noche Vamos a bailar Vos muy maracas Mémesis Fernando Grisuela Organización Mémesis Fernando Grisuela Suéltala Don Fer Suéltala Don Fer Rombo, 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 rombo La organización MC Saracedes Se llama Bombo en Maracas Para el hueco de su esposa La organización MC Saracedes Hoy estamos en Caballas Alicia Oigan los amores Dicen Nemesis Fernando Grisuela Sabroso En el lesbianismo Marimbita Pon el desbordo Ya llegó su anuncio Vámonos Vámonos Ay que bonito Es así como reiniciamos nuestra participación en este programa Con una de las cumbias de Guatemala Sí señor La música de Centroamérica Una de las tantas versiones del Bombo y Maracas Con el sonido Nemesis hoy